En círculo, en medio. Yo voy a estar en medio la primera vez. Y yo voy a decir, remolancho, y vosotros me tenéis que preguntar de qué color es. Yo si digo, por ejemplo, amarillo, que están Carlos, Manu y Álvaro, todos tenéis que ir a pillarlos a los tres. Ahí están, que ahora me voy a poner un poquitillo más grandes, están las casas. Que son la botería y la otra escona, como si fuera otro área. Ahora lo voy a colocar un poquitillo más grande. Y vosotros tres tendríais que llegar hasta el área, como si fuera... Cuando os hayan pillado los flash, o estéis los flash en casa, empezamos otro programa. ¡Muy bien! ¡Ey, que no ha jugado, que son! Lo hemos hecho aquí varias veces, pero las chingas, ese ya es impresionante. Lo único es que nadie quiere hacerlo, vaya. Venga, empieza Álvaro, dale escándalos. Venga, remolancho. Venga, remolancho. ¡Venga! ¡No, van a ver! ¡No van a ver! ¡Que se que entra con la puerta! ¡Claro! ¡Es una lucha que no cubre todo! ¡No, señor, señor! ¡Ey, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡Venga, remolancho! ¡Venga! ¡Anda! ¡Gracias! 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 ¡Viscalo! ¡Fregores! ¡Gracias! ¡No te queres que hay! ¡Gracias! ¡Abrillo! ¡Bien! ¡Enabra! ¡Gracias! ¡Abrillo! ¡Bien! ¡Señor! ¡Abrillo! ¡Abrillo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lo tengo! ¡Nos hemos estado en el poder! ¡Abrillo! 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 ¡Hacemos lo mismo, pero tu papá está malo! No, no, no. Pero, tu barba es un… ¡Tistán pa' luego! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abrillo! ¡Gracias! 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 ¡Para la ropa! ¡Gracias! Aplausos Es la hora.